Gente, en este vídeo vamos a hablar de lo último sobre el futuro de Filipe Coutinho, del crack del Chelsea que tiene el Barça en la mira, del jugador italiano que se desmarca del Barça de cara al próximo mercado de fichajes, de lo último de Leo Messi y del crack del PSG que está a punto de llegar al FC Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más tiración, a analizar la primera noticia y vamos a ver la situación a día de hoy de Filipe Coutinho en el Barcelona. El Barça no para de hacer cuentas para cuadrar el fair play financiero. Con un nivel alto de endeudamiento y una situación de lo más complicada, el club tiene la calculadora encima de la mesa para reducir la masa salarial todo lo que se pueda. Y ahí es donde entran los jugadores de la primera plantilla y los que apenas han contado para Koeman. Habrá bajas y la criba ya ha comenzado, así que hay nombres apuntados como el de Coutinho que se ha convertido en un dolor de cabeza para el Barça. Según comentó el diario Sport, el brasileño tiene tres opciones encima de la mesa para salir este verano, que es lo que pretenden en Can Barça. Parece que la única manera de que cruce la puerta es a través de una cesión, puesto que un traspaso por el que el Barça pide 60 millones de euros es casi imposible porque pocos clubes quieren pagar esa cifra por él. Así las cosas. Lo que quiere el Barcelona es ahorrarse su ficha porque se trata de la tercera más alta de la plantilla y eso no es viable con las complicaciones financieras, sobre todo porque es un jugador que solo ha jugado 14 partidos en la pasada temporada. Pero para que se vaya Coutinho, es el propio futbolista el que tendrá que dar su brazo a torcer porque tendrá que bajarse el salario para tener más opciones. El Barcelona escuchará todas las propuestas, aunque todo está en la mano de Coutinho y en sus pretensiones económicas. El club necesita airear esos altos sueldos que no rinden tanto en el campo y es el caso de Fili Coutinho. Por tanto chicos, así está la situación del brasileño a día de hoy. Vamos a hablar ahora qué es lo que ha dicho Eric García sobre Messi y varios asuntos de actualidad. El Barça tenía una hoja de ruta muy clara, fichajes baratos para reforzar la plantilla. Hasta el momento las pautas se han cumplido a la perfección con el Kun Agüero, Memphis Depay y Eric García. Todos ellos oficializados en el actual mercado. Llegaron a coste cero. E-Central, canterano y ex del Manchester City, habló para Radio Nacional, medio en el que destacó su ilusión por volver a Can Barça y jugar en el mismo equipo que Messi. Además de valorar su situación actual en la selección española, con la que fue titular en la goleada ante Eslovaquia. Dijo lo siguiente Eric García. Espero que Leo se quede. Es el mejor jugador del mundo. Así que si está en tu equipo, partes con ventaja. Cuando estaba en Barcelona, lo veía en el Camp Nou. Estos años lo he visto por la tele y ahora tengo ganas de compartir campo con él. Admitió el zaguero. La ilusión relució en sus palabras al tratar su retorno a la ciudad. Kondá le dijo lo siguiente. Voy a llegar a un club nuevo, entre comillas. Nuevo por lo que respecta al primer equipo. Y mi objetivo va a ser trabajar. Tratar de ayudar al equipo. Y cuando el entrenador me dé la confianza, devolvérsela. Estamos en el Barça. Es el mejor equipo del mundo y tenemos que aspirar al máximo. Tenemos un grandísimo equipo con jugadores jóvenes y jugadores con experiencia. Y vamos a darlo todo por ello. No he hablado con Koeman. Ahora estoy centrado en la Eurocopa y cuando se acabe ya hablaremos lo que tengamos que hablar. Rechazar la renovación de City. Sabía las consecuencias y eran que no tendría muchos minutos. Continúa Eric García. Ahora mismo el canterano culé comparte vestuario el de la selección con tres futuros compañeros de club. Jordi Alba, Pedri González y Sergio Busquets. Destacó la importancia de este último y dijo es el capitán del equipo y el jugador con más experiencia. Futbolísticamente no hace falta que hable de él porque todo el mundo sabe lo bueno que es. Estamos muy contentos de tenerlo. También está Rodri que es un jugadorazo. Así que tenemos la suerte de tener dos jugadorazos en esa posición. Todavía en clave España. Agradeció a Luis Enrique por haber apostado por él en el último partido. Dijo lo siguiente. El míster me dijo que fuese yo mismo contra Eslovaquia. Que estuviera tranquilo. Estoy muy contento por la confianza que me ha dado e intenté devolvérsela. Es un gran entrenador. Te hace llegar muy bien el mensaje que quiere. Y estamos muy contentos de tenerle. Así lo dijo un Eric García que por tanto quiere ganarse a Leo Messi de cara a la temporada que viene. Vamos a hablar ahora chicos del crack del PSG que está a un paso ya de volver al FC Barcelona. Buenas noticias para el Barça. El club azulgrana está a un paso solo de cerrar el regreso de Keis Ruiz Atil. Después de que el joven talento de 18 años decidiera no renovar con el PSG. Así lo asegura Sky Sports este sábado en una información que asegura que las negociaciones no están aún cerradas. Pero si muy bien encaminadas. De esta forma el franco marroquí volverá a vestir la elástica azulgrana tras marcharse al club francés en el año 2016. Hay que recordar que hace varias semanas Keis Ruiz ya se despidió en redes sociales del PSG. Evidenciando que no iba a renovar su contrato con la entidad parisina. El Barça que llevaba tiempo muy atento a la situación del media punta. Se ha movido bien para lograr el regreso del que fue uno de los afectados tras sancionar la FIFA al Barça por la problemática del traspaso de menores. Ahora tras 5 años en París el joven jugador volverá a la que fue su casa. Ruiz Atil jugó hasta 7 partidos con el primer equipo del PSG la pasada temporada. Todos ellos de liga tras acumular el entonces equipo de Tuchel muchas bajas por lesiones y coronavirus. Además también fue convocado aunque no tuvo minutos en los primeros 3 partidos de la fase de grupos de la Champions League. Tras el de Ferran Yugya. Keis Ruiz Atil será el segundo fichaje del filial azulgrana de Sergio Bajuan para la próxima temporada. Curso para el que están previstas varias incorporaciones más. Por tanto se podría decir victoria del Barcelona en esa guerra PSG-Barça. Esta vez el Barça repesca uno de los jugadores que se fue en su día al Paris Saint Germain. Vamos ahora a hablar de lo que ha dicho Insigne sobre el interés del Barça en él. Un nuevo posible fichaje que el Barça tiene que descartar. Lorenzo Insigne centrocampista y capitán del Nápoles ha negado todos los rumores que le acercan a una salida del estadio Diego Armando Maradona. Reafirmando que está completamente comprometido con su club y selección. De momento no se plantea en ningún sentido una salida este verano. Desde hace ya un tiempo el Napoli ha estado tratando de renovar su contrato pero ante la dificultad habían tenido lugar diferentes rumores que le situaban en la Lazio. Grandes rivales en la Serie A, Atlético de Madrid o el Barça. Lo cierto es que está entrando en su último año de contrato y no hay señales de renovación. Aunque su intención es quedarse unos años más o eso ha dejado ver recientemente. En los preparativos para el choque ante Austria por los octavos de final de la Eurocopa. El centrocampista apuntó que en cuanto a mi carrera no me arrepiento. Lo que siempre soñé fue jugar en el Nápoles y llevar el brazalete. Mis dos sueños se han hecho realidad y por lo tanto no estoy contento sino lleno de alegría. Así lo dijo. En los últimos días en Italia se había informado que su compatriota Chiro Inmóvile estaba tratando de convencerle de que se marchara con él a la Lazio. Pero ha dejado claro que su compatriota en la concentración italiana por la Eurocopa no le ha hablado de eso. Por tanto chicos esta es la información que llega desde Italia. Insigne se desmarca del FC Barcelona. Y ya para acabar vamos a hablar del interés del Barça en Marcos Alonso. Y es que el Barça ha preguntado por Marcos Alonso. Un hecho que no es nuevo puesto que el conjunto culé ya se interesó anteriormente por el lateral del Chelsea. Parece que el jugador tiene predisposición por vestir la camiseta azulgrana. Por lo que el futbolista madrileño no ha salido de la agenda del FC Barcelona. Y este podría ser su momento para formar parte de la plantilla del Barça. En el club londinense Marcos Alonso pese a tener algo más de protagonismo con Tuchel. Sigue siendo suplente de Chilbel. Por lo que estaría dispuesto a salir del Chelsea. El futbolista español acaba contrato en el año 2023. Y es un jugador muy polivalente. Que podría encajar perfectamente en el esquema del Barça. Es uno de los nombres que ofrece más garantías para el puesto. Y que más suena en la entidad culé para suplir la marcha de Junior Firpo. Por tanto chicos vamos a estar muy atentos. Porque esa plaza de lateral izquierdo en el Barça es prioritaria. Quieren un jugador que esté allí con Jordi Alba. Ya sea para sustituirlo o competir con él por el puesto. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios. Justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre animaros a que os suscribáis al canal. Para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante. Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!